que está centrada en las maestras republicanas, las maestras de la Segunda República Española y que es también una recuperación de su legado y también es reclamar la vigencia de su legado y un homenaje, queremos que también sea un homenaje. Ahí es muy conocido como la Segunda República Española llevó a cabo un amplísimo programa de reformas en muchos campos y de tantas reformas hay algunas que merecen ser destacadas y que además siguen teniendo una vigencia plena, como acabo de decir. Una de ellas es lo que hizo por las mujeres españolas, lo que se hizo por ellas y otra de ellas es precisamente los cambios en la educación. Y bueno, con las maestras de la República aunamos, tenemos estas dos grandes reformas juntas, las maestras de la República ejemplifican magníficamente los logros que se consiguieron para el conjunto de las mujeres españolas y también un proyecto de reforma de la educación y de reforma pedagógica que todavía tiene mucho que enseñarnos en el momento actual. En primer lugar, voy a hablar brevemente de lo que significó en términos muy generales la política o las políticas de la Segunda República para las mujeres. Y yo diría que fue una transformación desde un punto de vista cultural y social que podría ser calificado de revolucionario, de trascendental, porque afectaba a todos los ámbitos, tanto a la vida privada, familiar, como a la esfera pública. Y además fueron cambios que fueron mucho más lejos de lo que muchos de los políticos de la época habían planeado y quisieron en el quehacer político. Esto se ve, por ejemplo, en el debate sobre el voto femenino. Estas reformas se pueden sintetizar en dos cuestiones que son centrales, que es la obtención de la ciudadanía civil y de la ciudadanía política. Con la ciudadanía civil quiere decir que las mujeres ya son libres y autónomas. Hasta entonces, especialmente durante el siglo XIX, que fue una etapa bastante perjudicial para las mujeres y de retorno al ámbito privado, pues las mujeres no gozaban de una libertad personal. No tenían la custodia de los hijos, no podían trabajar sin permiso de sus maridos, estaban supeditadas, como todos sabemos, a los padres, a los maridos. Tenían ciudadanía como nacionalidad española, pero poco más. Con la Segunda República, y gracias al artículo 25, en el que una mujer excepcional, que fue Clara Campoamor, luchó mucho, en este artículo 25, se habla ya de eliminar privilegios y de igualdad jurídica sin tener en cuenta ni sexo, ni clase social, ni otros motivos de discriminación. Y esto, además, es fundamental porque cambiaba en la práctica muchos de los códigos, el Código Civil, el Código Penal, los códigos que habían encorsetado a la población femenina sistemáticamente en el siglo XIX. Con la ciudadanía política se conseguía el derecho al voto para las mujeres, y esto después de más de 150 años. Los hombres, o al menos una parte de ellos, porque tampoco todos, lo tenían desde la Constitución de 1812. Sí que me gustaría destacar que en la Constitución de 1812, la fundamentación de quiénes podían votar y no, en esa Constitución y en la siguiente, se basaba en capacidad, utilidad y autonomía. Para las mujeres eso ni siquiera se debatió. En las Cortes ni se habló de si las mujeres tenían, o algún tipo de mujer tenía más o menos capacidad, utilidad o autonomía. Ni siquiera se tuvo en consideración. Como digo, más de 150 años después, en las Cortes de la Segunda República, sí se debatió en dos ocasiones el derecho al voto, y en una Cámara en la que de 470 diputados solo había tres diputadas, y de estas tres diputadas solo una defendió el derecho al voto de las mujeres, pues acabó siendo aprobado. Quiere decir que muchos hombres, muchos diputados, finalmente votaron a favor, ya que estamos en Cataluña hay que decir que los catalanistas votaron a favor del voto femenino, el Partido Socialista mayoritariamente, el Partido Radical Republicano no. Los principales partidos republicanos antepusieron la defensa de la República a los intereses de las mujeres. Consideraron que el voto femenino podía posponerse y que lo esencial era defender el régimen republicano. Bueno, el voto fue finalmente aprobado y esto trajo unas consecuencias, como digo, pues importantísimas de acceso de las mujeres a la vida pública y de reforma de estos códigos, la legislación sobre equiparación de hijos ilegítimos con legítimos, la abolición de la prostitución, por ejemplo, sobre protección a la infancia. Bueno, hubo toda una serie de leyes que mejoraron también la legislación sobre matrimonio civil, mejoraron las condiciones de las mujeres y de la infancia y también se fomentó mucho el acceso a la vida pública, a las profesiones, con otro artículo que estaba también estipulado en la propia Constitución. Así que muchas profesiones hasta entonces masculinas se vieron abiertas a las mujeres. Me gusta citar el caso de arquitectura, por ejemplo, entre otras. Estos nuevos modelos, estos cambios legislativos y el impulso de la República a la cultura y a la educación hizo que florecieran en la sociedad o se desarrollara un asociacionismo femenino y feminista y la presencia de las mujeres fuera mucho mayor en la esfera pública. Bien, el otro gran foco importantísimo de reformas en la Segunda República es la educación y digamos que dentro de las reformas educativas y en la pedagogía, que son muy amplias, los esfuerzos se centraron sobre todo en lo que era el magisterio, en la educación primaria. Y esto es algo que es muy importante porque lo que se hizo fue, y además lo dijo explícitamente el primer ministro de Instrucción Pública, que era Marcelino Domingo y que era maestro él, decía que no habría una verdadera democracia si seguía habiendo ignorancia en España y que la educación tenía que llegar a todos los rincones, a toda la población, pero también a todos los rincones, incluso los más recónditos y rurales. Esto quería decir que para él educación y democracia iban a la par, esto es una herencia, bueno, ilustrada, fundamental, de fe en la educación como motor de cambio y de reforma de la sociedad y de mejora de la sociedad. Y esto en que se fundamentaba precisamente la educación de los que iban a ser los futuros ciudadanos y ciudadanas, porque ya había ciudadanas del país. Entonces es la lucha por la educación de la ciudadanía y la construcción de una ciudadanía educada precisamente en los valores republicanos, es decir, en los valores que venían en la Constitución y en la legislación de estos primeros años de la República, valores de solidaridad, de laicismo, de escuela pública, de trabajo, de solidaridad, tal. Bien, entonces esta idea de que la esencia de la educación es en la infancia, es lo que hizo que se concentrasen muchos esfuerzos precisamente en la mejora del magisterio, que pasa a ser carrera universitaria, en la mejora de la retribución salarial de maestros y de maestras, en la construcción de escuelas. Y este proyecto pedagógico en el que las mujeres pasan a tener un papel central y van a tener mucho protagonismo, como voy a relatar pronto, este modelo pedagógico tomaba sus fuentes, que se inspiraba en las propuestas de la institución libre de enseñanza, por un lado, y por otro, de la escuela unificada, que era la propuesta del Partido Socialista. El pedagogo más influyente en el proyecto educativo de la República fue Lorenzo Luz Uriaga, su mujer también era maestra, María Luisa Navarro, y él hablaba de una escuela única, escuela unificada, que quería decir que era una escuela integrada o es un modelo muy coherente en el que no hay rupturas. Se pretendía que desde la escuela primaria, desde la infancia hasta la universidad, fuera un proceso continuo al que todo el mundo, hombres y mujeres de cualquier clase social y de cualquier confesión religiosa, de cualquier condición, pudiera acceder. Era gratuita en la escuela primaria y habría facilidades para continuar el proceso educativo. Era una escuela en la que es muy importante que se consideraba como un pilar la coeducación, o quizás, más precisamente para la época, la escuela mixta. Esto había sido importante en la renovación pedagógica de la institución libre de enseñanza, también de la escuela socialista, de las escuelas anarquistas, de todos los proyectos modernos y renovadores, pero en ámbitos privados y minoritarios. Todos los modelos de pedagogía racionalista consideraban que, ya que en la vida, en la naturaleza, había hombres y mujeres, niños y niñas, para que un ser humano se desarrollase normalmente y de forma natural, pues tenía que convivir también en la escuela. Esto contribuía a la armonía de la persona, al desarrollo personal. Con la política educativa de la Segunda República se va, en algunos sectores, se va un poco más allá, porque se considera que, teniendo en cuenta que ahora ya hay igualdad jurídica, hay derecho al voto, la mujer participa más en la esfera pública, pues la escuela también empieza a ser un poquito una escuela de igualdad o de consecución de una igualdad real o de avances, hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, hubo sus retrocesos, se tardó en implantar, pero vamos, sí que hubo experiencias de extensión de la coeducación y de la escuela mixta durante la Segunda República, muchos de ellos ya en guerra civil, en la zona republicana. Así que estos cambios en la enseñanza, tan centrados en la educación primaria, tenían como una de sus protagonistas a las maestras. Y las maestras en las escuelas de niñas y en las escuelas ahora mixtas, con coeducación, pasaron a ser una figura muy importante y también con el proyecto que hay de llevar la escuela a toda la geografía, pasaron a tener mucha importancia las maestras rurales, las maestras que van a pueblos lejanos. Aquí, y para que no se me olvide después, quiero subrayar la importancia que tiene que en la época, estamos en los años 30, una mujer sola vaya a trabajar a un sitio perdido, muchas veces sin agua, sin luz, allí a donde va su destino, el destino que tiene por su formación. Por cierto, que en el proyecto de reforma pedagógica se apartan las oposiciones y la formación de los maestros era muy buena, pero no precisó del sistema de oposiciones, era un sistema más práctico. Bien, así que volviendo a las maestras, me gustaría subrayar que el oficio, la profesión de maestra, había sido uno de los pocos sectores de actividad en el que las mujeres habían desarrollado un trabajo socialmente bien considerado, lo que se hacía un trabajo propio, no un trabajo impropio. Hombre, en el siglo XIX, principios del siglo XX, en muchos sectores sociales se consideraba que era mejor que la mujer no trabajase, pero poco a poco empezó a tener muchísima mejor, empezó a tener más prestigio social y a ser mejor considerado el trabajo femenino, pero en muy pocas profesiones. Precisamente, la enseñanza y el magisterio fue un ámbito en el que las mujeres fueron afirmando sus conocimientos, sus experiencias y su formación a lo largo de las décadas y se puede seguir. Desde mediados del siglo XIX en que había maestras que eran maestras y no sabían escribir, apenas sabían leer, no les hacía falta porque enseñaban el catecismo y enseñaban sus labores, se fueron formando hasta maestras que acabaron escribiendo ellas libros escolares, libros de texto y que para las generaciones que ya empiezan a tener importancia en la Segunda República ya son maestras muy formadas, muchas de ellas. Formadas muchas y seguidoras de pedagogías modernas del método Montessori, toda la influencia de una pedagogía muy potenciada por la institución libre de enseñanza y por todas estas escuelas a las que me refería antes, que es una pedagogía activa, experimental, centrada en el aprendizaje del alumno, como digo, está de plena vigencia, muy en contacto con la naturaleza, que no considera que es central el método memorístico, sino que es el propio aprendizaje del alumno lo que hace que el aprendizaje sea real, que fomentaba un pensamiento crítico, un pensamiento autónomo y muchas de estas maestras fueron verdaderos modelos para sus alumnos y para sus alumnas, porque eran mujeres que en la época, incluso por su apariencia con la indumentaria, el trabajo, eran un modelo y que este modelo, como digo, potenciaba una escuela activa y una escuela integradora. Hay muchas fotos de la época de la Segunda República y del periodo de la Guerra Civil y en estas fotos se ve, ya sea en aulas o en espacios abiertos, en colonias escolares que hubo muchas durante la guerra, con el desplazamiento y la evacuación de niños que iban con sus maestras y sus maestros, pero no solo, porque las colonias escolares también las hubo en tiempo de paz y son escenas en las que se ven sillas y los niños todos trabajando alrededor. No son las aulas que vamos a ver después o que se veían antes, que son todo filas de niños en actitud pasiva escuchando a un profesor o a una profesora. Aquí son grupos y la maestra participa con los demás y siempre están haciendo algo entre ellos y es realmente revelador. Son imágenes, la verdad, es que muy bonitas. Y entonces, bueno, pues la extensión de este tipo de pedagogía suponía pues la extensión apoyada por el Estado de forma pública y obligatoria a todo el conjunto de la sociedad. Ya no eran iniciativas minoritarias o privadas, sino que era la política general. Así que, bueno, lo que me gustaría es acabar con dos cuestiones. Primero, que este proyecto de renovación pedagógica en el que las maestras adquirieron tanta importancia porque supuso también el acceso de muchísimas niñas a la educación por vez primera, todo eso es, simboliza, digamos, a mi modo de ver y al de muchas personas, pues los aspectos más positivos del legado de la Segunda República son un referente y son algo que, digamos, las ideas de mejorar en igualdad y mejorar en la educación de un país siguen siendo de plena vigencia. Y luego, la otra cuestión es que, claro, todo este proyecto se vio abruptamente interrumpido por la guerra civil, por la derrota de la Segunda República en la guerra civil, hubo una depuración, un exilio y una represión grandes, especialmente severos entre los maestros y las maestras, especialmente severos, digamos, precisamente por la importancia que había tenido la creación la creación de nuevos ciudadanos. Ahí se, ese era un campo de batalla en realidad. Y, pero que ese legado pervivió de distintas vías, bueno, en el exilio, pervivió de forma más soterrada en España y se recuperó, yo creo, en épocas recientes y, bueno, y merece la pena que sea preservado y homenajeado.